hola gente es que tal soy el grún chonji tachan minecraft y aparte está haciendo cositas mientras no he grabado he puesto todo esto de vallas he puesto el árbol está aquí bueno las hojas ya me he traído todos los cofres he hecho cofres de metal sólo se ha metido aquí todo bien ordenado me dedicaré a poner que es cada cosa aunque estoy pensando ya he hecho aquí otro más de estos he metido más la base ha estado ocupado vale no es verdad que aquí no puede publicar he metido mesa de crafte en medio entonces desde cualquier distancia más o menos más o menos a ver no lo había calculado pero que no me tengo que ir a un punto en concreto por la mesa vamos y esta es la mega planta arriba aquí está pese a que no se vea porque tiene un brazo de textura para que están los libros de experiencia ahora sí que se ven y aquí está no sé por qué ahora me pone esto pesadilla del ley vale perfecto ahora mesa aquí uno están en el techo y aquí he puesto unas pocas para que no me spawnean aquí ni no sé imagínate que viene un enderman y me roba las librerías eso me daría mucha rabia que el ascensor hasta la última planta pero esto empieza a estar guay lo que voy a ir haciendo ahora es vale no tengo porque nunca he hecho vale madera y voy a hacerme no sé cuántas están cada uno tan 3 5 x 3 15 6 12 como que 12 vale normal no no yo pensé me asustado digo este que pasa ahora no sé contar o cómo va el tema vale este este es de construcción es decir apretando el shift puedo ponerlo y con mayús a ver construcción vale así que chulo encima con la paquete de textura pues queda guapo este madera pues madera este esto no aquí esto es plantar así también vais viendo menos como lo tengo ordenado esto es comida está un poco justo el tema de la comida pese a que tengo stacks de alguna cosilla es que aparte tengo un montón de cerdo que no quería cocinarte el cerdo me cago no vale 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 no lo he cocinado todo esto es comida perfecto y este otro es ítems vale muy bien que genial todo venga ya me hemos liado parda a ver a ver ahora tengo que ir tirando cositas hasta coger el cofre esto no esto no esto no y el cofre mira el caballo por cierto me tengo que traer aquí está el cofre pues lo voy a poner aquí ahora meto le meto esto aquí vale no quería meter ni esto ni esto esto otro así todo para adentro perfecto perfecto hay que coger alguna otra chorrada no si pues estos son ítems perfecto tú que eres tierra tierra es que así en vez de enseñarlo y luego tener que hacerlo pues ya lo hago directamente o sea estos son arenas y grava arena grava estos son piedras raras perfecto esto es roca no esto es roca roca como los lavabos vale este no se que es vale estos son ores osea las menas por así decirlo vale vale este es el lingotes si lingotes ya he caído en que era el para que era el cofre vacío para algo de lo que estoy muy falto carbón con la tontería de que me meto todo el rato a picar a la capa 11 en la capa 11 casi no hay carbón vale y este que es ehhh ores si hasta lo voy a llamar ores siempre hay amores a esto perfecto porque aquí estoy oye no tío no no cállate vamos vale esto es redstone y lápiz es la azul perfecto tengo uno pues voy a hacer otro más ah no que lo tengo encima estaba ahí buscando la nada porque la verdad vale genial no no tío no de crafteate por favor genial este me da otro tipo de madera esto osea si le meto de selva me da madera de roble interesante saberlo ahora tú que eres este le cuesta vale estos son útiles osea herramientas y este otro son las armas como veis al final he dejado aquí la cama ¿por qué? porque queda bastante guapo te metes a dormir que de hecho la he puesto mal porque mi idea era la siguiente la pongo aquí frente a la ventana entonces así de noche veo la luna que sale por aquí sale por esa esquina allá entonces queda bastante chulo la verdad una chorrada si pero queda chulo hombre si la chorrada bien dejémosla perfecto que iba a hacer ahora una cosa que se me ocurrió también que es esto bridge light bridge y diamante que me da igual bastante lo malo es el hierro que tampoco sé cómo voy de hierro 54 de hierro bueno necesito tengo que hacer dos a cada lado a ver a ver a ver vale me da dos vale necesito dos diamantes perfecto eh polvo de este y redstone vale y ahora esto ahora atención ojo que esto lo descubrí hace poco osea si le das al shift y al interrogante cuando estás en la mesa de crafteo te lo pone aquí directamente lo que necesitas solo tienes que coger hecho ahora ahora voy a necesitar pues algo con redstone hacer un circuito redstone tengo aquí es decir necesito roca dos palancas me voy a hacer a lo cutre dos palanquitas por aquí vale vale me lo voy a poner aquí esto aquí esto lo voy a guardar esto aquí y la redstone me la llevo porque si que lo voy a necesitar vale aún es de día y esta a ver cómo lo pongo si lo pongo aquí aquí mejor a ver a ver a ver ahora pongo uno aquí no esto no creo que va así no ni cago todo ahora oye tío osea me estás troleando o que pasa contigo venga todo el rato ostia mira cuánta comida los calamares atención que me estaba como una fábrica de comida y calamar bueno me estás enocheciendo ahora pastillate ahora venga a ver si lo pongo así y se pega ahí oye tío se me estás troleando que te pasa osea ahora encima me ahogaré aquí absurdamente me voy a dormir tío mira esto es lo que yo decía osea te pones aquí a dormir y ves la bueno la luna que todavía no se ve porque es pronto pero bueno que se tiene que ver vamos lo que voy a hacer es echarme directamente al agua quedarme aquí así como medio flotando si puedo y no salgo volando en frente de casa frente a la puerta uno perfecto he logrado uno ojo 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 perfecto ahora pues esto está aquí aquí quizás y redstone para enviar una señal vale vale tengo el puente tengo el puente y ahora lo que tengo que hacer es primero apagar este bueno no lo dejo si puedo no porque voy a hacer una señal de aquí con sobre hacerme ya el circuito con redstone y así se donde lo tengo que poner vale perfecto osea todavía pienso que cuando corro es como steward griffin cuando corre en serio soy un poco steward griffin corriendo eh no tú aquí no por favor aquí a ver a ver a ver vale o sea a ver un momento porque aquí se queda como medio bloque es un bloque entero pero ah porque hay señal de redstone pero si lo enciendo osea no caigo si que caigo si me cago en todo porque caigo tío por que caigo osea a ver a ver a ver si hago así y me tiro dejo este apagado este sigue aquí claro osea me puteo así y me voy volando pero si no pues queda bien no? si perfecto vale 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 osea el medio bloque ese ahí tonto voy a hacer una cosa osea voy a ir a por alguien voy a ir a la otra casa vieja que ahora está muy vacía muy solitaria y lo que tendría que hacer es quitar las cosas que plante para hacerme aquí un huertecillo también osea pues a ver la caña de azúcar de esta no porque ya tengo mucho pero esto me lo llevo todo esto me lo llevo vámonos que como tampoco voy a estar aquí no me va no me va a crecer es lo malo de minecraft y sus chunks de raros vámonos aparte lo guapo es que como quité el mod de este chungo guarro de las plantas que me la liaban todo el rato que me spawneaban bueno crecían plantas todo el rato ahí en mi cara mira ahora me lo está haciendo aquí ¿en serio? me acabo de hacer una flor ahí otra vez mastida este se quita el mod oye tío se me están troleando las flores vale hombre vale ahora ya no voy a coger ese ya me he cansado de vale los animales los dejo aquí ya haré algo con los animales ya haré algo esto me lo llevo sobre todo la rienda esta vámonos te quito la comida aquí que esto no se como va lo de la comida en serio o sea tú le pones comida y el bicho o come ahí o no come o que hace oye brownie me subo o que hace vámonos brownie esperate un momento voy a llevar el cofre aquí ahora vámonos si ahora esperate porque brownie quieto eh oye tío o sea que pasa no quiere no quiere pasar por la puerta o que el caballo ahora no le había dado bien a saltar no estoy acostumbrado a unir al caballo lo de coger más a ver ahora para ir para allá porque el camino que hago yo siempre no valdrá con el caballo o sea me tengo que meter más por aquí si o sea ahí delante no hay tierra o sea que tengo que ir por aquí vamos vamos brownie tú sí que puedes para no o sea voy en línea recta sabes lo más recto posible claro dentro de las posibilidades de brownie míralo míralo ahora la pregunta es pasará por el puente o se caerá el agua porque si se cae no mola no lo está pasando qué grande brownie míralo míralo oh dios esto espérate un momento el caballo camina hacia atrás ojo un poco le voy a hacer la foto aquí eso está claro esto es un f2 aquí foto algo y ahora gira brownie yo he hecho la foto vale pues aquí te voy aquí te vas a quedar espero que con este en estas valles también se quede ah bueno brownie ole que grande míralo o sea en este lado me quedaré a brownie y aquí miraré de plantar algo aunque esto va esto lo tendré que ampliar creo yo es que sería mejor ampliar este tipo mira brownie te vas a venir para acá o sea no 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 eh eh uf maldito brownie suicida o sea se hay que se iba al agua tío míralo míralo dónde vas tú hombre vente para acá ay quieto narices el caballo tío está loca ha visto redstone y va ahí como un poseso joder tío pues eso esto creo que lo voy a ampliar y eso a ver me voy a llevar a ver a ver cuánta tierra tengo esto son herramientas ¿no? el caballo sí me voy a poner comida para ver igual en la comida que no le gusta esto porque no tiene tierra o algo brownie vale esto pues voy a poner esto se lo voy a poner fuera de esto ¿qué hace tío? se le va la pinza se le va mucho tío pero ¿qué hace el brownie este? mira mira me tenía que haber sacado esto aquí fuera también esto para dejarlo aquí con las cosas del caballo perfecto ahora un hacha guay no estaba con un pico ¿no? vale otra cosa que me tenía que haber traído esto y me he fijado ahora la máquina aquella que me recarga los escudos y bueno que arregle la cosa vamos simplemente es un diamante eso me lo tengo que traer me lo tengo que traer porque es muy interesante ese tema a ver construcción aquí tengo de estos no cristal no infraladrillos para hacerme dos más perfecto ya tengo 26 ahora voy a por tierra no carbón no tierra aún hay ratos que me cuesta el tema de que camino tan rápido me cuesta mucho llevarlo oye tío vámonos al menos yo tengo aquí a brown y tengo todo hecho o sea esto es una mega casa en comparación con lo otro a ver la primera caseta porque no era ni siquiera una casa era un chamizo guarro ahí metí en medio de eso aún a un pero para tener una casa la tengo bien hecha hombre aparte que nunca me acuerdo tanto una casa en minecraft o sea ya era hora espero que me deje plantar sí que me dejará plantar porque alguna vez lo he hecho teniendo el agua debajo sí que me dejará hombre a 5 bloques de distancia está justo debajo el agua vale a ver tú yo creo que voy a meter uno más por si acá pero o dos ya que hice la chorrada aquí de quitar pues aprovecho que quité ahora si tengo más huerto es que aparte como voy a estar también cuando mine estaré en la capa 11 de aquí abajo aunque tengo que empezar a mirar más arriba porque es que si no el carbón no saco y lo gasto al volar suerte aún que solo lo gasto al volar pero uff vámonos vámonos uff ya se me ha ido la pinza se me ha ido intentaba hacer un poner esto lateral pero corriendo no controlo bueno corriendo sí pero no como corra ahora que ahora va a 5000 por hora tío perfecto me sobran dos genial lo bueno es que al no tener puente los zombies aunque se queden aquí no podrán subir o sea que es bastante interesante también el tema a ver esto por aquí y voy a mirar de plantar un poco tengo que lazada sí del lima del moe ese raro mineral no voy a dormir pues nada a ver esto lo voy a poner por aquí así para que nos paune gente indeseable esta aquí vale no tengo más antorchas en la mochila quizás hostia tío si no tengo carbón y no tengo antorchas joder a ver ocurrencia por si acá si funciona deja poner no me deja poner madera para quemarla pero esta madera o los tochos de madera un momento los tochos de madera quizás sí pues mira aún aún me saco carbón vegetal ni que sea para las antorchas en fin gente lo voy a ir dejando y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no 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 no